Yo vi el partido el otro día, obviamente, mientras escuchaba a Leo. Y me instalé un poco en el 2010. En el 2010 yo no fui a la Copa del Mundo. ¿Se acuerdan que hacíamos los dobles programas en la radio? Sí. Y me instalé un poco, el partido me llevó, y luego este fin de semana lo mismo, leyendo incluso hasta el día de hoy. Hoy le preguntaba a Ariel, me comuniqué con Ariel y le digo, ¿qué se está viviendo? ¿Qué es lo que se palpa allí en Brasil con relación a la selección argentina? ¿Por qué he notado? Yo creo que es un poco la necesidad que tenemos que a la Argentina le vaya bien y que la Argentina pueda conseguir algo. Porque me pensé yo que había un poco de euforia. Euforia en el rendimiento, euforia en el juego. Y me acuerdo que aquella jornada con México fue algo parecido en la época de Maradona. Yo me atreví a decir, en el programa que hacíamos en ese momento, muchachos, creo que fue 3-1, ¿no? El resultado de Argentina con México en esa jornada. Y me animé a decir, muchachos, mire que no se ha ganado nada en este partido. Argentina no jugó, se jugaba con Alemania. Pero así, que nos podemos comer una goleada. Por supuesto que imaginate que después de un 3-1 eufórico contra México, alguien que me habrá escuchado en ese momento habrá hecho este tipo que le pasa. Y es la sensación, no de una goleada brasileña, es la sensación de un cierto, de cierta euforia después de la victoria contra Venezuela, como que se encontró el equipo, como que se jugó de otra manera, como que las caras ya empiezan a ser distintas. Yo, la verdad, a mí el partido del otro día me dejó alguna situación más individual que otra situación. No me dejó otra cuestión de equipo, de conjunto. El atrevimiento inicial que tiene la selección argentina da la impresión en cada partido, que parece que te va a comer, te lleva por delante. Está aprovechando hacer goles temprano. De hecho, lo hizo en el pasado y en el anterior. Y tampoco eso lo lleva al dominio de un partido. No, no tengo un poco más de carácter al equipo, pero con una estrategia poco de argentina en el segundo tiempo, un neto dominio rival. Un rival donde intentó atacar de dos maneras. Por la izquierda, con el delantero que tuvo mano a mano hoy, no me sale el nombre ahora. Machís. Me sale en Marchís, algo así. ¿Cómo es? Machís, Machís, Machís. Bueno, donde creo que Foy fue una de las piezas claves no desde el anticipo, desde el robo, sino que había que estar bien físicamente para llevarlo y arrastrándolo hasta la raya de fondo. Salvo una sola vez donde lo pasó el delantero, después en el segundo tiempo, lo mantuvo bien Foy. Foy para mí fue una pieza importante. ¿Por qué lo nombro a Foy? Porque el jugador más desequilibrante que podía haber tenido Venezuela lo supo controlar. No hace falta quitar la pelota, hace falta arrastrar a alguien, hacer una buena sombra a alguien y llevarlo hasta la raya de fondo y que no prospere. Eso es jugar bien, porque muchos te dicen, ¿cómo? ¿Cómo bien no le quitó la pelota? Bueno, cada cual ve el fútbol como lo sienta, ¿no? Me acuerdo que Rojo para mí había hecho un buen mundial en Brasil, con todo que, bueno, se puede criticar a Rojo en su despliegue, pero muchas veces porque fue salida importante y se mostró. Tal vez no la concluía como un lateral nato, pero tenía una buena... Era importante para los compañeros la salida cuando se encontraba allí abierto, me acuerdo, por la izquierda, obligaba a un pase. Este es por supuesto que si después no termina la jugada, ¿de qué te sirve? Porque ya se la estás dando el rival. Pero me acuerdo que en ese mundial de Brasil eso con Rojo no había ocurrido, había tenido un buen mundial. Y me pareció que Rojo hizo lo mismo. Y obligó a Venezuela todo el tiempo a tirar pelotazos cruzados al área, ¿sí? Y ahí creo que en el segundo tiempo se destacaron los dos centrales argentinos rechazando, ¿sí? No tuvo que salir expuesto a Otamendi, como le pasaba a los dos partidos. Bueno, Pecera era una incógnita porque lo habían sustituido ya en el partido anterior. O sea, pero eso fue producto de un equipo que se paró todo atrás hasta conseguir el segundo gol. Cuando consiguió el segundo gol, bueno, ya estaba liquidado Venezuela de la cabeza porque fue el mejor momento de Venezuela, que fue todo el segundo tiempo. Fue rara la actitud de la Argentina. Entonces, ahí pongo un freno y digo, tanta euforia por lo que se vio. Y en el primer tiempo, donde ahí intentó lo mejor, no deja jugar al rival, el rival que se quedó también esperando, me parece que no tuvo nada que ver con el rival que fue siempre. Y a Argentina le duró 10 minutos, 15 minutos, el gol y un poquito más. Y después entró a ceder espacio, lugar, que tampoco, insisto, supo resolver el equipo venezolano. Entonces, yo creo que la euforia para mí, que estoy notando cuando leo Portales, más tiene que ver con que se ganó. Más tiene que ver con que hay un centro delantero argentino que es el futuro argentino, que es Lautaro Martínez. Y más tiene que ver con que se piensa en que en algún momento Messi va a empezar a jugar el torneo, como él mismo supo decirlo en la conferencia, o mejor dicho, en la charla, ahí en pospartido. Ahora, después, el equipo ganó, y punto, creo yo, con ciertos atributos, estos que les estoy mencionando, con falencia del rival. Así que, yo soy cauto. No, 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 no quiero, porque voy leyendo titulares de Portales y me llama la atención como que parece que, bueno, es un poco el argentino, ¿no? Ganas un partido, señores, aquí está el equipo, viajes del equipo, y perdés, y esto es una porquería. Somos un poco así. ¿Me explico? Entonces, se ganó un partido con Venezuela, no digo lógico y normal, porque el argentino no está para decir hoy que es lógico y normal que le gane a cualquiera, porque incluso teníamos el antecedente de haber perdido con Venezuela, haciendo un desastre futbolístico, como fue ese día en Europa. Pero, de todas formas, debo decir que lo neutralizó y no supongo qué hacer. Pero bueno, hoy equipo que se tira atrás, por supuesto que le corta espacio a cualquiera, ¿sí? A ver, yo creo que el otro día Uruguay mereció ganar el partido, no con tantas situaciones de balón, que tuvo dos bajo el arco, una de cada arco. Uruguay mereció ganar. Uruguay hizo por el partido. Ahora, es difícil cuando un equipo se te mete todo atrás como lo hizo la selección peruana. Bueno, eso fue Perú. Bueno, eso fue la selección argentina en el segundo tiempo. Entonces, digo, cuando, yo creo que no le sentaría mal a la selección argentina a esta selección de Brasil, si se parece a la de Perú, cuando enfrentó a Perú el primer tiempo, fue fantástico, o todo el partido con Perú, no le sienta mal la selección argentina tener volantes y que juegue Messi con Lautaro, si esta es la modificación que entra Di María por Agüero y lo va a contar en un ratito Esteban. Porque, ahora, si el orgullo argentino nos dice vamos a jugar de igual a igual, que no está mal, atengámonos a que este equipo no corta la mitad de la cancha. Este equipo no corta, y corta con infracciones, por ejemplo, que es lo que estoy notando. No tener marca, me parece que hace muchas infracciones, Paredes es uno de ellos. Creo que Depol fue un destacado el otro día, me lo estaba olvidando. Depol me parece que fue importante. Entró bien Di María, pero ¿de qué lugar? Desde esa situación, desde las ganas, él necesitaba demostrarle al público argentino que no tiene que seguir siendo criticado. Y él fue el baluarte de la presión en ese segundo gol, que después le permitió a Depol robar y meter la pelota. Pero después hizo un partido importante. Yo destaco tres jugadores el otro día, Foy, Depol y Lautaro Martínez, que me sorprendió la salida. Otra cosa que no entendí, ¿por qué salió en el segundo tiempo Martínez? Si es el jugador más apto, más fresco, más joven, bueno, yo pensé que salía güero en esa modificación. No sé por qué lo sacó el Lautaro Martínez. Por eso digo, individualizo tres situaciones y después me cuesta sentir que la selección de Argentina está sólida. Se ganó un partido, punto. Está la impresión que me da a mí. No sabés por qué se retrasa la Argentina o no sabés por qué tampoco, no entiendo por qué. Empieza con una cierta euforia y después se aplaca. ¿Me entendés? Cuando hace el gol o si está cero a cero, no entiendo por qué diez minutos parece que te va a pasar por arriba, genera situaciones de gol o tiro de esquina y después es dominado por el rival, se queda, sin ningún motivo. La Argentina le cede protagonismo al rival. Messi estaba desconocido, Messi el otro día en un traslado, en el control de la pelota hacia adelante, la tiraba larga y la perdía. Fue muy llamativo el partido que hizo. A ver, llamativo en lo que él sabe hacer y en lo que le está costando que es lo mejor que uno puede ver, que es su control y después su encare, ¿no? Pero no entiendo a este tipo que se mete atrás, que se tira atrás. Sin ningún motivo, repito, porque con Cater le pasó porque Venezuela le pasó y no son rivales de lujo. Son rivales para seguir diciendo, bueno, vamos a demostrar que un día vamos a cambiar esta cuestión. Así que, yo, me pareció esto. Noté cierto optimismo que ojalá sea, pero trato de poner un poco de mi realidad a la hora de ver lo que vi hasta el momento. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Mariano. Sí, bueno, yo creo que el análisis positivo está relacionado al de dónde venía la selección argentina. Y eso creo que es la, por lo menos a mí la vida que me tenía este equipo. ¿Por qué uno puede sostener, ya sabes que es imposible, sostener más 20 minutos, ¿no? Una situación protagonista, o más que posible ni difícil. ¿Por qué a los 10, 15, a los humos se aplasta? Porque fue hasta incluso en aquel partido contra Colombia. A los 8, 9 minutos se paró el juego por la elección de Muriel y la reanudación ya tenía Argentina en otra postura. A mí me parece que en algún momento a Argentina le gusta tirarse unos metros atrás para estar más seguro en campo propio. Yo creo que eso es una lectura con riesgo porque puede haber más gente en campo propio y eso no quiere decir que defienda bien, al contrario, defienda jugadores, no corta y tampoco creo que sea un equipo este de buena contra porque, a ver, es imposible pedir a los 32 años a Messi que sea antigueta de contraataque. Su velocidad parece fácil. Sobre todo si sacas a Martínez en todo caso. Claro, claro, encima eso. Es como una, debe ser una vida propia de un equipo que llegó sin ningún conocimiento. Por eso fue bueno lo de Di María. Di María se dio cuenta, creo yo, leyó bien que había que ir a apretar arriba y a partir de ese vinieron los de Aznar. Di María después del partido dijo que él entró de delantero que le dijo anda arriba y anda a presionar y la jugada del segundo gol. Arranca una presión de Di María obviamente que nos quedamos todos con que Poles no, no, todo Di María que corría que corría para un lado para el otro hasta que apretó arriba. Él desgastó la salida de Venezuela de segundo gol. Exacto, es un pase de Di María agüero, queda largo, la toma del arquero y el arquero saca corto en seguida Di María presiona que suma Messi porque el rival estaba complicado y después completa. Sí, sí, sin duda. ¿Vos notás que hay cierta euforia más desneptida que la realidad? Yo ya hablaba contigo de esto. Sí, a ver, la verdad pierde un poco de perspectiva aquí, quienes estamos aquí la verdad que esta euforia no la tenemos. yo creo que sí hay una por primera vez hay una sensación de que el equipo se liberó que encontró algunos rendimientos que no estaban claros el de Le Pueblo es muy claro el de Lautaro Martínez el de Acuña que creo que también y hasta incluso hay una mejoría de paredes hay una mejoría como para seguir viendo ¿no? Ahí sí digo no es que hay cinco de la selección por los próximos diez años hay una mejoría que si la ratifica pero cuál es la concepción porque me estás nombrando a todos los mediocampistas cuál es la concepción entonces si vos mismo me estás diciendo duró 15 minutos en el primer tiempo y en el segundo tiempo los volantes que son los que marcan el ritmo de la postura en la cancha se tiraron todos atrás no entiendo dónde ves entonces que los mediocampistas tuvieron una una incidencia importante y bueno parece medio contradictorio ¿no? porque las individualidades hacen al colectivo yo creo que todavía es un equipo mejor de jugadores que el funcionamiento colectivo ahora hay un esfuerzo en Depol de cubrir la cancha hay un complemento de Acuña mientras le dio el físico el otro día y bueno sí después se van se van atrás yo creo que ellos compensan con el esfuerzo con el sacrificio esos baches pronunciados entonces son movimientos entonces son arrebatos individuales hasta donde le da Acuña cuando después pone el que se cansa o pierde la marca o se distrae o hasta porque si no colectivamente ¿por qué el equipo juega donde juega? ¿o por qué el equipo juega 15 minutos nada más y después desaparece? esto es lo que a mí me llama la atención para mí hoy es más un equipo de esfuerzo y de sacrificio que de juego y en ese esfuerzo y sacrificio bueno yo creo que es eso lo que yo creo que es eso lo que le puede dar un atributo a la Argentina contra Brasil que el enojo el amor propio le puede dar algo positivo todavía los futbolísticos para mí están muy lejos sí pero es eso Mariano quizás no te alcanza con el esfuerzo con las ganas con el con el ser ordenado por eso decía lo de Messi o los jugadores que tienen que hacer el desnivel tendrían que aparecer porque Argentina no lo va a poder aguantar si la idea es solo correr, meter y luchar está claro que lo tiene que hacer lo debe hacer correr, meter y luchar pero en algún momento tenés que jugar y tenés que atacar a Brasil en algún momento porque si no Brasil se va a dedicar solo a atacarte todo el tiempo yo creo que ahí es donde Ariel dice muy bien que estos arrestos individuales ¿por qué? porque suplen la falta del rendimiento colectivo yo creo que ayuda por eso te estoy diciendo a mí a mí por eso tuve como un déjà vu de aquel partido México-Argentina y que después llevó a lo que llevó con Alemania me da la impresión que tenemos más ganas de decir de la esperanza que la Argentina mejore y queremos autoconvencerlos que jugó un gran partido el viernes y para mí no jugó un gran partido el viernes para mí tuvo momentos y de jugadores individuales que hicieron que la Argentina en un momento del partido sacara diferencia después en el segundo tiempo la tuvo Venezuela todo el partido y no creo que haya sido por una situación que si ya nos tenemos que tirar todos atrás para que en algún momento contraataque a Argentina como la que se perdió Martínez por la esperanza de Messi bueno está bien por lo menos que me diga que la Argentina empiece a jugar al fútbol de esta manera todo tirado atrás y le pasó con Qatar entonces por eso preguntaba que se estaba viviendo porque noto que hay un convencimiento futbolístico y yo creo que no vi mucho todavía para mí hay más una necesidad de que Argentina gane juegue bien y consiga algún éxito deportivo que otra cosa entonces ante la mínima ante la mínima mejora se generan entusiasmo y también sabés lo que veo que muchas veces la coyuntura hace al estado de ánimo porque yo leo y veo que se habla mucho bueno Argentina fue el único que ganó su partido que hizo goles los demás empataron y pasaron por penales y que son todos los partidos iguales no tiene absolutamente nada que ver nada que ver por el rival por la forma que se llevan los partidos también porque la gente no los ve en general y dice ah bueno todos empataron 0 a 0 y pasaron por penales entonces nosotros estábamos mejor porque ganamos si además se contextualiza también con rival porque Venezuela venía bien a eso también le tenés que decir bueno otros se clasificaron más fácil y nosotros nos clasificamos mirando las estadísticas claro exacto pero bueno y por eso así Colombia pasó con la mejor estadística y un buen juego quedó afuera entonces no se puede proyectar lo que pasó en una fase con la que viene son partidos diferentes y habrá que jugársela con Brasil si no es lo mismo muy bien entonces vamos a ver vamos a ver